Buen día, sé que están hablando del tema de las parejas, o sea, los hombres mayores, pero ¿qué usted dice sobre los llamados colágenos? Porque ahora los jóvenes de 25 en adelante están muy interesados en las cuarentonas. Bueno, no te sé decir, pero yo no les recomiendo, ¿verdad? El que lo quiera hacer, vuelvo y repito, el derecho humano. Pero ninguna mujer de 40, 50 años que quiera tener una relación de pareja estable, que se meta con un muchacho de 25, porque se la va a llevar cachito, literalmente, como dicen los muchachitos ahora, que el rojo de la cola se la va a llevar, porque un muchacho de 25 años está en vivir su vida. Eso aplica para otras cosas. Usted quiere pasar un rato en su derecho, no está penado por la ley, usted quiere hacer esto, usted quiere hacer aquello. No tenemos que entrar en detalle, pero todos sabemos a lo que me estoy refiriendo, pero si es para tener una relación de pareja estable, desarrollar un matrimonio, una familia, usted tiene 40 años, no se meta con un muchacho de 25, porque, miren, eso hay una probabilidad altísima de que sea un fracaso y de que sea un completo desastre.